Hola. 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 Soy Paz Marfá. Soy de Barcelona. Soy Núñez Turriot, de Mallorca. Soy Arán Lí, de Castro Riales. Me llamo Ana Peláez. Soy de Málaga. Soy Luna Sobrón, soy de Palma, Mallorca. Soy Marta Martín, de Madrid. Soy Elena Hualde y soy de Pamplona. Venir a vernos a la Aranco Team Series de La Reserva en Soto Grande del 18 al 20 de agosto. Vamos, 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 vamos. ¿El primer take? ¿Quieres otro? ¡Gracias!